Pero saben una cosa niños, en todos los lugares donde compartimos, en todos los lugares, donde nosotros compartimos con la gente que hemos conocido, en toda Sudamérica existe el mismo espíritu, compartir, ayudar, servir, exactamente, con gente muy hospitalaria también, la hospitalidad es saber recibir a alguien, atenderlo, compartir nuestro hogar, nuestra casa. En lo mucho y en lo poco que tenemos, es bueno compartir y servir a los demás. Exactamente, y así podemos compartir nosotros y formar una sociedad muchísimo mejor. Una sociedad construida con valor y principio. Estamos hablando en serio, ¿no? Claro. Por eso agradecemos en esta hora a todos ustedes que hayan venido a este lugar y conocer a una de las empresas bonitas que tiene este servicio de ayudar. Hoy día conocieron lo que ellos hacen, hoy día conocieron que son personas de verdad. La ayuda no nace con dinero, la ayuda nace con el corazón. Exactamente, con los valores que hay dentro. Y la gente da por lo que hay dentro, no por lo que tiene afuera. Eso es lo que tiene más valor. Y que a todos no se les olvide. Servir y ayudar. Ese es el compromiso de ustedes y el de nosotros también. Bueno, definámonos, papá. Decida hacer el subgerente. 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 De los profesores también. Profesores, gracias por venir y disfrutar de todo momento. Y también del tío Fabricio. Fabricio, Dios ofreció a usted, a su familia también. ¿Y especialmente de los niños? ¿Niños? ¿Por qué no se siente triste? ¿Quería usted seguir con ellos? Bueno, tiene que ir a verlos el día donde ellos están en su escuela. ¿Van a una escuela? ¿Allí tendría que ir usted? ¿En serio? Sí, pues ya hay yo. Invítenlo, invítenlo. Sí, vámonos. ¡Ah, una invitación muy graciosa! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Chau! ¡Ay, ay, ay! Estoy arreglando tu pelito. Gracias, papito. Gracias. Qué bonito lo que hicimos junto con los niños Fundación Nuestros Hijos. ¿Te acuerdas? ¡Ay, sí! Estuvimos... ¡Uy, pero deja contarle a la gente que nos está mirando! ¡Vente, le cuéntame! Oye, estuvimos el otro día en una fundación maravillosa que se llama Fundación Nuestros Hijos que oficia Home Center Sodimac. ¿Cómo dijiste? Home Center Sodimac. Ah, Home Center. Y estuvimos allí con todos nuestros amigos. Sí, y ellos estaban muy felices. Me invitaron. ¿Te invitaron? ¿A qué? Dijeron que vuelva Pedrito, que vuelva Pedrito, que vuelva Pedrito. Yo no escuché tanto así. Sí, papá, sí fue. Sé que te invitaron. Quedaron maravillados con mi presencia y con la tuya también. Ah, bueno, yo creo que más con la tuya porque dijeron que eras muy simpático. ¿Eso dijeron? Claro, muy simpático es él, dijeron. Sí. Además, muy bien parecido. Uy, ya también dijeron eso. Pero lo más importante, tuvimos un encuentro social con todos los niños y disfrutamos de las lindas historias que me pasan. Y hablamos de lo importante que es compartir y ser sola, sodalizario. No, no, solidarios. Solidarios, sí. Solidarios. Hospitalarios. Hospitalarios, sí, papá. Buenos compañeros. Buenos compañeros. Así que voy a aprovechar esta oportunidad para enviarles sus lindos saludos a todos los niños de la Fundación Nuestros Hijos. Pronto estaré con ustedes. Muy bien, estaremos. Tú y yo debo ir con ellos. Sí, mi papá me acompaña siempre. Yo también, papá. Puedes, me acompañas también. ¡Chau, niños! Saludos. Los quiero mucho. Pronto los venemos. Papá, yo te acompaño. Sí, pero yo te debo acompañar a ti. Papá, está bien, papá. Ya, pero no vayas solo. Los niños no andan solos, papá. No, hijita. Te quiero.